Hijas de su re puta madre Bueno, las que ya son, no Usted ya es suegra, señor Está muy joven Fíjate que chingón, la gente es gana Ay, que padre Me dijo que soy una niña No, es que de veras las nueras Son unas almas que se van a ir derechito al purgatorio Sin aguantar una suegra Si yo tuviera una suegra y fuera mujer Yo, sería primero guapísima Y después desnalgado Porque no tengo nadie hasta Yo creo que sí me sentaron muy fresco Me cae de nada De verdad, porque es que Cuando salí del vientre de mi mamá Eso sí fue normal Entonces, en ese momento Llegó un pariente No, un paciente Bien jodido Pero bien jodido Le estaba fallando el pito Las nalgas, el corazón El culo bueno Estaba hecho mierda el pobre hombre Pero hecho mierda Así olía como As shit As shit No sé qué quiere decir Pero me dijeron Y entonces Pues para ocupar la pinche camilla Me sentaron fresco Entonces recargaba ahí una columna Y yo estaba Y yo pues Se fue para allá Se fue para allá Hasta allá No, las viejas Me dicen No, no, por favor No No más 20 centímetros Hazme chingar Por favor Pues la señora esta Que fue A visitar a su nuera Generalmente es al revés Pero la suegra Con tal de chingar a la nuera Va a joder Eso es muy bonito Y ahí va Y se pone puta Hasta el Hasta el metate Se cuelga todo Lo que los mejores aretes Lo mejor Lo que sean Medio enseñan Las chichis Y la chingar La suegra Pues ya no están en edad Ese pedo Ya de enseñar Ya no Ya No sé Es que te metan en edad Algo pero eso Y llega la pinche vieja Y no más por joder No toca el timbre Toca Fíjate que mamona Pinche vieja Si tienes un timbre cabrón Pues que lo toquen Tan bonito Que hacele así Y no Ibas mucho más rápido Que yo ¿Cómo le hará a este cabrón? Yo toco Y suena más rápido allá Sigo por favor Que bonito Que bonito porque no sabe Ni lo que dijo Está bien Está bien Está bien Pues llegó la señora Y tocó Y tocó el timbre Y abrió La nuera Soy grita ¿Cómo está? Bien hija Ay tu puta Eso ya que he visto Lo demás Oye hija Fíjate Son todavía capaces De decirte Oye hija O sea ¿Cuándo fue que vine? Hace un mes y medio ¿Verdad? ¿Te acuerdas de esta tierrita Que hasta comentamos? Dice Si es que Vino una Una pinche Lluvia De arena Y se chivó ¿Ok? Pase señora Pase Dijo Ay que padre Está tu tapete ¿Es nuevo? Dijo No Me lo regaló usted Ay Dije Que buen gusto Ja 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 Hija de su puta Es como Es como para rebanarle Las nalgas Así De veras cabrón Rebanarle las nalgas Es como Cortárselas Si no Si se entendió O no O sea Están las nalgas Y dice así Con un machete Así Como si fuera jamón Pues se la estaba cogiendo No 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 Como me sé puros de coger Y yo Y ahí estaba la pinche suegra Y era chingue Y chingue Fíjate que el agua Que me acabas de traer Me sabe como Como fea Yo creo que ya Laban los Los tinacos Todo es chingar Y chingar Y chingar Y luego le dijo Y sabes que Te quería yo preguntar ¿Por qué? Porque ¿Por qué tu bebé No se parece tanto a mi hijo? Le dijo Pues mire señora No sé Porque Yo tengo vagina Pero fotocopiadora Ahora no